Palabras del doctor Julián Isaias Rodríguez. Un saludo camaradas, excusas por venir disfrazado de diplomático. Después de una intervención como la de Aristóbulo, de esos maestros de antes como Prieto, de esos buenos maestros, no me refiero al adulto mayor, me refiero a lo buen maestro que es, es muy difícil incorporar una intervención para explicar lo mismo que le ha dicho. Yo quiero tocar algunos temas que desde afuera uno los visualiza muy bien y desde adentro pareciera que no son importantes. La lucha es por una constituyente, es por el rescate del poder originario, es para que el poder originario reordene el país y le dé paz al país y permita la continuación del proceso revolucionario. Pero el enemigo no está adentro, el enemigo está afuera. Los que están adentro son simplemente los peones de los que están afuera. Y la lucha es hacia afuera, adentro es circunstancial. El pueblo está consciente. Tenemos el pueblo después de Cuba históricamente con mayor conciencia política y cívica que hay en toda América Latina. ¡Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina! ¡De Bolívar por América Latina! Les decía que el enemigo es el de afuera. ¿Ustedes saben por qué se han declarado enemigos nuestros? ¿Por qué han declarado que Venezuela es un peligro inminente a la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica? Por algunas cosas muy sencillas. Algunos dicen el petróleo, sí, el petróleo. Ellos han invadido el norte del África, parte de Asia, buscando apoderarse del petróleo y los más grandes yacimientos del mundo están aquí y quieren apoderarse de nuestro petróleo. Pero quieren apoderarse en cuanto al petróleo de una cosa, que no está en Irak, que no está en Libia, que no está en Siria, sino que está aquí en Venezuela. Nosotros le dimos solidaridad al petróleo. Eso no está en ninguna parte. Y quieren venir por el petróleo nuestro, porque el petróleo nuestro ha llegado a Cuba, ha llegado a las islas, ha llegado a Ecuador, a Bolivia, a Uruguay, ha llegado a todas partes y ha llegado no como un producto comercial, sino como una expresión de solidaridad, de afecto, de amistad, de construir unidad, de construir integración, de darle sentido a América Latina, identidad a América Latina. Por eso vienen, por ese petróleo nuestro. Pero además del petróleo, vienen por otras cosas. Vienen por el legado de Chávez. Así, la gente, uno lo dice y la gente pudiera no entenderlo. Chávez construyó una revolución, no para Venezuela, para Latinoamérica y el mundo. Chávez construyó una revolución, no para Venezuela, para Latinoamérica y el mundo. Yo le tengo muchísimo afecto y muchísima admiración al pueblo cubano, porque es un pueblo que ha resistido. La resistencia del pueblo cubano permitió que en América Latina nacieran otros procesos revolucionarios, dentro de los cuales está el nuestro. Pero la revolución cubana bajó de la montaña, bajó con la violencia revolucionaria, en la doctrina, en la teoría revolucionaria, se dice que la violencia es la gran partera de la historia, la que construye las sociedades alternativas y los movimientos revolucionarios. Pues nosotros aquí inventamos otra manera de hacer revolución sin la violencia. Pueden cuestionarla los más radicales y decir ustedes emprendieron la vía electoral y pacífica y con la vía electoral y pacífica no se hacen revoluciones. Tal vez, tal vez tengan razón y tal vez cuando usted profundice ideológicamente y teóricamente llegue a la conclusión de que nosotros escogimos el camino más difícil para hacer la revolución. Pero es que históricamente las situaciones se dan de una u otra forma. La que se nos dio a nosotros fue esta. Y estamos transitando este camino para tratar de lograr una sociedad alternativa al capitalismo por la vía más difícil, por la vía pacífica y por la vía electoral. Por cierto, no es tan pacífica. Hemos sufrido algunas circunstancias, estamos sufriendo en este momento alguna circunstancia que nos hace ver que no es tan pacífica. Pero Estados Unidos le tiene miedo a este tipo de revolución, no le tiene miedo al tipo de revolución cubana. Y por eso nosotros nos hemos convertido en el mundo en una referencia revolucionaria distinta, nueva, moderna, que puede ser perfectamente asimilada por Europa y por toda América Latina. A eso le tienen miedo los Estados Unidos. Y ustedes saben a qué otra cosa le tienen miedo. A la alianza cívico-militar. En ningún otro mundo se ha instaurado una revolución cívico-militar. Ni en Bolivia, ni en Ecuador, ni siquiera en Cuba, en Vietnam, en China. En ninguna otra experiencia se ha instalado una revolución cívico-militar. Y fíjense ustedes toda la enseñanza que hemos tenido. Pero especialmente en América Latina hay una enseñanza determinante. En América Latina la estabilidad frente a los Estados Unidos no la tenemos si no tenemos un soporte de defensa militar que enfrente en lo pequeño o en lo chiquito al poder militar de otros continentes. Posiblemente no podamos pelear con los Estados Unidos porque tienen el más grande componente bélico del mundo. Pero para pelear con los Estados Unidos, para pelear con ese poder bélico, tenemos el pueblo. Tenemos las mujeres, los jóvenes, tenemos la dignidad y con la dignidad se pueden hacer cosas que no logran los Estados Unidos. Y lo logró Vietnam y lo logró Cuba. Cuba hizo que Obama se trasladara de Norteamérica a Cuba y dijera Nosotros reconocemos que ni siquiera con el bloqueo pudimos rendirlos a ustedes. La dignidad, las convicciones, el amor, todo eso son componentes de un proceso revolucionario y nosotros lo tenemos intacto. Pero tenemos además un elemento fundamental. Nosotros tenemos una referencia histórica de libertad. No la tiene todo el mundo. Nosotros tenemos a Simón Bolívar como referencia histórica, como padre de América, como padre de Venezuela, como libertador del mundo. Con todas, con todos esos elementos es muy difícil, muy difícil que ni en los Estados Unidos ni las huestes que tienen aquí adentro y que están pagadas por ellos puedan derrotar un proceso en donde el pueblo tiene un proyecto político. Este es un proyecto político, no del PSUV, no de Nicolás, ni siquiera de Chávez. Este es un proyecto político que el pueblo construyó con Chávez. Chávez y el pueblo construyeron un proyecto para este país. Y ese proyecto ha dado resultados. Los derechos sociales han crecido. Los derechos sociales de cada uno de ustedes, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho al empleo, el derecho a la nutrición. Con todo y esto que dicen que aquí se pasa hambre, que se hacen colas, que no se encuentre nada. Aquí no hay hambre, aquí hay necesidad, pero hambre no hay. Y eso es realmente importante y el pueblo lo sabe. Y necesidad no creada por nosotros, necesidad creada contra nosotros para desbancar el movimiento revolucionario. Pero ahí está, intacto. Aquí han pasado cosas mucho más graves que en el Caracazo y el pueblo está al lado de este proyecto. No se revela contra el gobierno ni contra el presidente, porque sabe que este es su proyecto, que no hay otro proyecto sino este. Y que no va a venir ningún otro proyecto después de este. Y esa es la razón por la cual el enemigo está afuera. El día de adentro lo vamos a vencer. Lo vamos a vencer así como se venció en el 2014. Lo vamos a vencer. En este momento lo que hay es un poquito más de desesperación que en el 2014, porque han agotado todo. Maduro renuncia. Maduro es colombiano. Maduro te vamos a llevar a un referéndum revocatorio. Maduro tal cosa, tal cosa. Y nada. Maduro tiene seis meses y nada. Entonces en este momento están absolutamente desesperados. Además están desesperados por varias razones. Uno, porque está desesperado Estados Unidos. Segundo, porque ya los reales no alcanzan. Ya le dieron todos los reales y los reales se han agotado y no han cumplido la tarea. Tercero, porque saben que si van a un proceso electoral van a ser derrotados. Por eso les puedo decir que se sientan tranquilos. Y especialmente desde afuera se vea este proceso como una referencia para liberar al mundo, no a Venezuela. Nosotros somos una referencia que el mundo entero, los asiáticos, los europeos, los latinoamericanos, nos ven como la posibilidad de acabar con la desigualdad y conseguir una sociedad más justa. Está aquí en Venezuela, en la tierra de Bolívar y de Chávez. No volverán. No, no volverán. Y finalmente quiero terminar con una advertencia. Yo soy en este momento embajador en Italia. Tengo aproximadamente cinco años de embajador. En Italia nació el fascismo. En 1921, una persona, un llamado Benito Mussolini, se salió de la socialdemocracia y empezó con violencia a tratar de crear una cosa llamada la facio. De ahí viene la palabra fascista. Que era tratar de construir con violencia y propaganda un proyecto político. Los fascistas no tienen proyecto de sociedad. Ellos quieren construir un mundo para las capas medias. Para que las capas medias crean que algún día van a tener el poder. Y nunca lo tienen porque en el proyecto fascista las capas medias lo que quieren es parecerse al de arriba pero no ser el de arriba y golpear hacia abajo. El signo de ellos es un ciclista. El lomo del ciclista y abajo pedaleando. Porque el lomo del ciclista es la parte de arriba y el pedaleo es la manera como van a patear al pueblo, a patear a los de abajo. El signo inicial del fascismo era un haz de leña. Así como ven ustedes cuando la gente del campo recoge la leña y la amarra por la mitad. Bueno, un haz de leña pequeño. Ese era el símbolo del fascismo. Y cuando se trasladó el fascismo a Alemania y Hitler lo convirtió en nacionalsocialismo que lo reduce a nazismo le cambió el logo porque era muy complicado pintar un haz de leña. Y buscó la cruz de Amada y hizo entonces la esvástica. Por eso la esvástica es el signo después del fascismo y de nazismo juntos. Allí lo que hay es odio. Odio, un odio de esos como estos que ustedes han visto. Como el odio con el cual quemaron al compañero en Altamira que ni siquiera era compañero ni militante de esta revolución. Simplemente era negro. Porque en el fascismo hay odios raciales. Se odiaba a los gitanos, se odiaba a los judíos, se odiaba a los homosexuales. Era un odio. Todo el que no era blanco, ario, con los ojos verdes o azules estaba totalmente execrado. Ese odio lo han llevado aquí. Y ustedes saben por qué han fracasado aquí. Por algo que decía Aristóbulo, que lo explicaba muy bien. Ellos han diseñado ese fascismo aquí con las mismas normas con que hace años, hace 32, en el año 21, 1921, se diseñó en Europa. Y ni siquiera se preocuparon por refrescarlo. Los norteamericanos creen que este pueblo no ha crecido, que América Latina no ha crecido. Y que nos pueden comprar con televisión, o con Instagram, o con Twitter, o con Periscope. No, no, no. A este pueblo ni lo compra ni lo engaña nadie. Y para terminar, quiero decirles que una de las cosas que más valoran fuera de nuestro país y nuestro proceso es la incorporación de las mujeres como lideresas de este proceso. Nos preguntan continuamente, ¿y cómo hicieron ustedes para que las mujeres se integraran y dejaran la casa y cargaran los higos y desplazaran a los hombres y asumieran el liderazgo de este proceso? Y la respuesta nuestra es muy sencilla. La mujer ha sido el ser humano más explotado durante toda la historia de la humanidad y fue la que entendió perfectamente el discurso de Chávez. Y por eso ha hecho de Chávez su líder. Y ha dicho, yo doy un paso y dos pasos al frente. Nosotros vamos a comprender y hacer la revolución más allá de los hombres. Que los hombres queden detrás de nosotros porque somos las que vamos a construir este proceso. ¡Gracias!